Hola, ¿qué tal? Hoy, para el nivel de segundo año medio, vamos a trabajar un texto que es bastante cercano para nosotros, sobre todo en estos días. El objetivo, para darle formalidad a la clase, nuestro objetivo va a ser esencialmente analizar y evaluar textos que pertenecen a los medios de comunicación y vamos a considerar el propósito y la estructura que tienen estos textos. Vamos a dividir esta clase en dos, ya hoy vamos a ver la primera parte y luego la siguiente y vamos a ir trabajando con análisis de un texto por supuesto real. Vamos a trabajar con la noticia, ya que básicamente es un texto informativo y ahí vamos a ver algunas otras características importantes para ir conociendo un poco más y profundizando este tipo de textos. Los conceptos claves que vamos a ver esta clase claramente es la noticia, el propósito comunicativo que este texto tiene y algunas preguntas claves que nos van a servir para ver si efectivamente la noticia nos informa de todo lo que se supone que nos debe informar. Ahí vamos a ir viendo esos detalles. ¿Qué es lo que vamos a conocer de la noticia? Principalmente en esta clase, como ya bien dijimos, el propósito comunicativo, es decir, para qué leemos la noticia y para qué están hechas estos tipos de textos y por supuesto algunas características que vamos a orientarlas en algunas preguntas claves y preguntas importantes que le debemos hacer a este tipo de textos. Y para la siguiente clase, para que más o menos tengamos una noción de qué es lo que vamos a observar de la noticia, nos vamos a centrar en la estructura y en el tipo de lenguaje que utilizan estos tipos de textos. Y ahí claramente hay algunas preguntas guías que nos van a servir para la siguiente clase. Vamos a comenzar entonces con respecto al propósito comunicativo, es decir, el para qué yo leo o el para qué están hechos estos textos. Tenemos varias características. Vamos a comenzar siempre desde lo más general a lo más particular. Son textos no literarios, es decir, no hay ficción, hay una ausencia de ella y claramente están basados en un hecho. Nosotros ya vimos la diferencia entre hechos y opiniones en las clases anteriores. Los hechos son aquellos que nosotros podemos comprobar que han sucedido y además el propósito comunicativo más relevante e importante de las noticias corresponde a informar a los receptores. Informar acerca de qué, efectivamente, de un hecho. Y por lo tanto, como es algo que sucedió, no va a haber ficción, no es algo que nazca de la imaginación del autor, sino que es una situación perfectamente comprobable. Vamos a seguir avanzando. Características esenciales de la noticia, tenemos varias. Ya de todos los géneros periodísticos, los informativos son los que tienen mayor presencia en los medios de comunicación. Nosotros estamos trabajando con textos ya hace varias semanas que corresponden y son parte de los medios comunicativos con los que nos vinculamos bastante. Ya sea el diario, la televisión, la radio, y en el caso de la noticia, en estos tres medios de comunicación siempre está muy presente. La radio ha servido mucho en momentos de urgencias nacionales con respecto a informar lo que está sucediendo en el minuto. En el caso de la televisión, tenemos noticieros que nos informan. Nuestro país tiene como esa lógica de, a partir de una cierta hora, dar informaciones. Y por supuesto, los periódicos de circulación nacional, ya sea en papel o incluso digitales, están siempre asociados. Hay una parte muy importante de ellos que corresponden a noticias, a noticias recientes, por supuesto, que es la característica fundamental. La noticia, la entrevista, la reseña, el reportaje, son géneros informativos y claramente el periodismo da cuenta de informaciones que tienen que ser precisas y claras con respecto a hechos que han sucedido y que claramente tienen que ser conocidos por la comunidad, por nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, estos textos son bastante importantes en nuestra vida cotidiana porque gracias a ellos nosotros nos mantenemos informados y tenemos noción también de lo que pasa fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro país, ¿cierto? Fuera de nuestro continente muchas veces. Y que claramente influye en la vida cotidiana de nosotros. Seguimos avanzando y llegamos a estas preguntas claves que yo mencionaba al inicio. Tenemos que partir de la base, que la noticia es un relato objetivo de un suceso. Cuando hablamos de objetividad es algo que sucede y que no tiene una doble interpretación. Por eso es que decimos que la noticia, que está basada en un hecho, ¿cierto? Debe ser bastante objetiva, debe tender a la objetividad. Es complejo porque claramente depende del estilo, de la ideología que tengan los medios de comunicación, pero estas preguntas son claves en el fondo para dar a conocer una información a través de este tipo de textos. Tenemos varias, ya vamos a ver seis, y comenzamos por la primera. ¿Quién? Es decir, ¿quién es el protagonista o la protagonista de la noticia? Si es un personaje en particular, si es quizás un grupo de personas? Eso lo debe plantear de manera clara este tipo de texto. ¿Para qué? ¿Por qué estoy informando esto? ¿Cuál es la importancia que yo como medio de comunicación le doy a mis lectores, por ejemplo, de un diario al informar esta noticia? ¿El cuándo? Si ya sabemos que se trata de un hecho, tenemos que tener claridad el momento en el que pasó, por eso es que ahí también aparece en la lámina, escrito en color negro, ¿cierto? El tiempo. ¿El dónde? El lugar donde ocurrió el hecho es bastante importante. Si yo no tengo noción de eso, la información queda trunca, ¿cierto? Queda coja, no es objetiva, no es clara. ¿Por qué? Claramente tiene que ver con las causas. ¿Por qué sucedió el hecho? Y el reportero o el periodista que realiza el trabajo informativo nos tiene que ir resolviendo, ¿cierto? Estas interrogantes que hemos mencionado. Y por último, el qué, que es lo más importante, ¿cierto? El suceso, ¿qué es lo que sucedió? Si yo tengo estas seis preguntas resueltas en mi texto, por lo tanto podría decir que la noticia cumple el objetivo, que es un objetivo de dar a conocer una información de manera clara y concisa. Bien, esta ha sido la clase, vamos a ejercitar en nuestra clase, va a quedar un trabajo muy pequeñito asociado a lo que vimos hoy día, y claramente si es que existen dudas o quedó algo no muy claro, puedes escribirme, por supuesto, y resolvemos la duda que tú tengas. Nos vemos la próxima clase. Chau.